20 personas se estraviaron mientras viajaban de Sololá a Xuchitepeques por la zona montañosa caminando. Socorristas trabajaron durante varias horas antes de encontrar al primer grupo de 9 personas en la finca Arabia, jurisdicción del municipio de Chicacao. Se fue dividiendo por el cansancio y la fatiga que iban presentando. Por tal razón, pues los grupos divididos, un grupo encuentra a 6 personas, otro grupo encuentra a 3 personas, a razón de ello se tienen hasta el momento 9 personas. Un hombre relató cómo se extraviaron y los momentos que vivieron en la montaña. Es que había mucho derrumbe en el camino, entonces el compañero nos llevó a los barrancos y al final de cuentas nos perdimos ya en las montañas. Había un susto porque no sabemos el camino y hay un camino donde nos venimos, ni sabíamos a dónde vamos a ir. Sí, 20 hombres y una mujer y bueno, es increíble. La mujer sí tenía mucha fuerza y casi no sufrió para nada, pero lastimosamente se quedó con el grupo. Administradores de finca El Chorro continuaron la búsqueda por la noche con apoyo de guías locales y trabajadores. En la madrugada reportaron el hallazgo de las 11 personas faltantes. Fueron trasladadas a la sede bomberil de Chicacao para recibir hidratación y alimentación. Y gracias a Dios llamaron eso como a las 2 de la mañana, que ellos ya habían localizado a otras 11 personas. Y en ese grupo pues andaba una persona de sexo femenino, gracias a Dios que solo tenían golpes. Y al igual los compañeros de acá los fueron a traer en la finca La Arabia y los trajeron para acá a la ofensa en la estación. Las personas fueron trasladadas a sus hogares por familiares luego de ser atendidos. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches.